Katy Prieto viste en 529-S, ropa, calzado, bolsos, accesorios. Ubíquenos en el Centro Comercial Plaza Mayor, local número 6. Contáctanos al 0986-32527 o al 0988-889759. Bien amigos, los ánimos se mantienen caldeados aquí afuera. Como ustedes pueden ver, los familiares se están quejando ante los medios de comunicación. El trato que según dicen, están recibiendo a sus familiares. También el no poder, el no saber a dónde lo van a trasladar. Bueno, todo eso vamos a habilitar y tranquilizar a las personas que han venido hasta acá. Hasta el Centro de Privación Libertad, número 8. Y la verdad, toda la incertidumbre que hay en torno a la situación de los internos, de los PPL. Ellos dicen no saber en qué estado se encuentran, que no tienen información. Eso es lo que más se quejan. Pero en todo caso, como ustedes pueden ver, la policía para evitar demandes, para evitar algún otro tipo de situación, pues ha puesto una línea de seguridad para evitar que la gente quiera hacer o pueda provocarse alguna vez más. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Bueno, así se ha mantenido este ambiente, mientras se siguen realizando labores de inteligencia, funcionarios, también agentes de policía que prohibieron guardar el anonimato, dicen que se están haciendo labores de inteligencia para tratar de establecer algunas identidades, personas que estarían involucradas también en este tipo de situaciones, en este tipo de amotinamientos, de muertes que han habido acá en la penitenciaría del litoral. Y como vemos, amigos, es bien difícil tratar de acceder a fuentes oficiales acá. Dicen que el pronunciamiento tiene que venir luego. Allá podemos ver también estacionados como medida de prevención a unidades, unidades de todo lo que tiene que ver con ambulancias para si en un momento dado es necesario para utilizarlas para cualquier cosa que podría ocurrir aquí adentro en la penitenciaría, en el centro de privación de Libertad Zonal 8. La verdad es que es complicado tratar de tener una versión, una última versión, una versión oficial de todo lo que está sucediendo. Es complicado, pero bueno, es difícil también hablar. Aquí hay ya, aquí el control absoluto de parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo en la parte de afuera. Adentro, pues, como ustedes pueden ver, si la cámara nos acompaña, podemos observar el estricto control que se está realizando ahí adentro de la penitenciaría del litoral. En todo caso, amigos, es lo que se ha vivido en las últimas horas acá, con todos los problemas propios de los amotinamientos que se han dado. Ojalá que terminen. Es una semana que termina de esa manera, muy agitada, muy agitada, con cierre de vías constantemente, que es que molesta a muchas personas. El cierre de vías que se dan. No se sabe en qué momento van a cerrar la vía, lo cierran. Entendemos que es, reiteramos, asuntos técnicos, asuntos de seguridad. Ya lo dijo uno de los funcionarios, ya lo dijo uno de los funcionarios. Se trata de que, de un funcionario de la Comisión de Tránsito, lo que se trata es de hacer prevalecer la seguridad de las personas que están tanto adentro como aquí afuera. Bien, amigos, con esta información, nosotros vamos a despedir este... Con esta información, nosotros despedimos directo al grano, esperando que las puestas se tranquilicen, esperando que la calma vuelva a este lugar. Es difícil pedir que la calma vuelva, pero es lo único que esperamos, que la calma, que nuevamente las cárceles puedan volver a ser tomadas, digamos así, a ser administrada por quienes realmente la deben administrar, el Estado y todo el aparato destinado para eso. Y no este tipo de control que altera la paz y a todo un país. Amigos, soy José Delgado y esto fue directo al grano. Recuerden, mañana en Carte Propia tenemos una edición especial de todo lo que ustedes han visto el día lunes. El día lunes a primera hora, a las 7 de la mañana, en Conexión Comunitaria, les tendremos todo el informe del fin de semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. J.D. Producciones y Canal 1 presentaron Directo al grano con José Delgado N diecripción al grano. Conexión Comunitaria